Hola Dani, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, acá estamos viendo, escuchando atentamente lo que decían ustedes dos ahí. Ha visto por dónde pasa el planteo ahora. No solamente, digamos, uno quiere saber cómo va a estar el tiempo para ver cómo programa su actividad, sino que queremos saber si apagamos las estufas o no, Guille, cuéntenos. Bueno, mira, creo que apagar la estufa o no, creo que va a estar en función de cada una de las personas, por un lado. Y por otro lado, creo que por ahí dicen que no conviene dejarla en piloto y ese tipo de cuestiones. Entonces, creo que, como te digo, habrá que, en función de lo que sientan cada una de las personas, prenderlas o apagarlas en algún momento. La mañana está ahí, está fresca dentro de todo todavía. Sí. Está mucho más agradable de lo que tuvimos el fin de semana. Y esto es porque es como que ha ido acomodándose, ascendiendo un poquito los valores de temperatura, precisamente a lo largo del fin de semana. Entonces, esa es un poquito la cuestión. Está un poquito menos frío que el fin de semana de la mañana, pero todavía estamos en invierno. Con respecto a la tendencia, creo que podemos ir pensándolo en que vamos a tener lindos días. Recién la luz decía que por ahí podemos tener lindos días. Esa es un poco la tendencia. Existe todo un frente frío acompañado de un campo nuboso que viene aproximando a Océis, que se va a ir aproximando fundamentalmente por la región patagónica en estos días. Lo cual nos va a dejar a nosotros acá en la zona oeste, la zona centro del país, inclusive la zona norte, con poca nubosidad. Esa condición va a hacer que las temperaturas vayan, como en un pequeño ascenso, van a ir, creo que ascendiendo. Van a ser días agradables, como te decía. Lunes y martes, en donde el día miércoles ya esa proximidad del frente o el frente frío va a estar más cerca. En donde el día miércoles lo podemos pensar con una situación de un efecto sonda un poquito más marcado, un poquito más intenso. Por lo menos en todo lo que hace la precordillera y desde el sur hacia el norte. Efecto sonda, o sea que ese día sí va a ser calor, Guille, el miércoles incluido. Sí, ya vas a escuchar la temperatura pronosticada y te vas a dar cuenta. Y al día siguiente descenso, lo que pasa después del sonda. Y después sí, lo que pasa es que ese frente frío después va a tener mayor, aparentemente, aparentemente va a tener mayor incidencia sobre la región patagónica. Y a nosotros nos va a producir, a lo mejor sí, un leve descenso de temperatura. Pero por ahí ese descenso no es lo suficientemente intenso como para, digamos, decir, ¡uh, qué barbaridad! Cuánto bajo de temperatura. Pero bueno, como eso siempre les digo, nosotros en meteorología siempre estamos hablando de, o siempre estamos haciendo comparaciones entre unas temperaturas y otras. En este caso podemos llegar a tener un pequeño descenso de temperatura. Más allá de que la temperatura final del día jueves pueda llegar a ser, o pueda considerar ser relativamente agradable. Perfecto, Guille. Bueno, con este panorama que nos ha pintado, le pedimos el pronóstico del tiempo, 7 y 12 de la mañana. Vale, muchas gracias. Vamos entonces con el pronóstico. Que para hoy día lunes nos dice, si era con poca nubosidad y elevarse en su temperatura. La mínima es 6, la máxima 23 grados. El pronóstico para el día martes, si era algo nubulado con elevada de ascensión de temperatura. La mínima es 6, la máxima 26 grados. El pronóstico para el día miércoles, si era ligeramente nubulado, dentro de sonda en pre-cordillera con elevada de ascensión de temperatura. La mínima es 7, la máxima 28 grados. Y el pronóstico para el día jueves, si era ligeramente nubulado con elevada de ascensión de temperatura. La mínima es 9, la máxima 23 grados. Hoy el sol sale a 7 horas con 50 minutos, se pone a las 19 horas con 19 minutos y la luna continúa su fase menguante. La mínima es 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 la